Reciban el saludo de su servidor Dante Abad en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a hablar de esta belleza de planta, es una planta aunque pequeña puede estar también en el jardín o en maceteros y va a crecer mucho más, algunos lo conocen por esta forma orejas de Mickey le dicen, pero también se le conoce como alas de ángel, esta es una opuntia, una planta grasa, los amigos de la suculenta de las plantas grasas ya saben ya los cuidados, el sustrato es un sustrato ligero que permita drenar bien el agua, no encharcar el agua, si bien estas plantas en primavera y verano requieren un riego más frecuente, uno porque imagínense si los conservamos en estos contenedores, en estos maceteros, en estos envases, con el calor que hace la agua, la humedad va a evaporarse rápidamente y se va a secar y estas plantas que almacenan el agua en sus hojas, pues requieren humedad, entonces en primavera y verano un poco más de riego, cuántas veces a la semana regar, bueno tenemos acá el medidor, la tecnología, la mejor tecnología es el ser humano, no hay que tener miedo al decir eso, mejor tecnología somos nosotros y aquí está el computador, hay que computar, esto es lo que crea, las computadoras y las ciencias, el cerebro, la cultura, la educación, la investigación, entonces con el dedito vemos si está mojado, si está humedecido, si hay humedad pues no regamos y si está seco regamos ahí, puede ser una vez cada tres días, cada cuatro días, cada cinco días, depende del ambiente que estemos, si los tenemos al interior de la casa, pero que le da la luz, no, van a estar un ambiente un poco más húmedo, no va a ser tanto la frecuencia de riego, si estamos en un ambiente que le da el sol directamente, va a ser prácticamente, lo tenemos en un contenedor pequeño, pues el riego puede ser casi diario o interdiario, en primavera y verano, en otoño e invierno, no es necesario regar tanto, se mantiene la humedad una vez cada 15 días, aprovecho también para el abonado, el abonado principalmente una vez al año, es una planta que no es muy exigente en suelos, pero si es bueno abonarlo sobre todo al comienzo de la primavera, donde se suele multiplicar esta planta y como se multiplica, se multiplica por semilla vegetativa, por estas hojas que tienen, se le cortan las hojitas, yo lo dejo uno o dos días a temperatura ambiente, para volverlas a poner en un sustrato donde van a enraizar muy rápidamente y van a seguir creciendo, esta es una planta que le gusta el sol, tiene que darle la mayor cantidad de sol, puede hacer un cuidado que hay que tener con esta plantita, no por la planta, sino por los niños o por nosotros mismos, es de tocarlo, esta plantita cuando uno lo toca, como que se le pega en el mismo, unas espinitas chiquitas, no hacen tanto daño, pero pueden ocasionar algunas molestias y es el sistema de defensa que tiene esta plantita, por eso si la vamos a tocar con guantes, con un trapito, de una forma muy delicada, sobre todo si la vamos a reproducir, siempre el riego, la recomendación del riego al sustrato, no a las hojas, si es agua de caño, agua de caza, 24 horas en un depósito destapado para que se vaya el cloro, esta planta siempre para verde, siempre para verde, nos da este toque tan especial y nos ayuda a mejorar el ambiente, genera un clima muy bonito, es una hoja muy carnosa, muy decorativa, esta planta florece en verano, tiene su flor amarilla, a mí me gusta mucho, pero ya todo el año ya es una planta muy ornamental, esta es nuestra opuntia, o alas de ángel, o orejas de mickey, muy fácil de tener en casa, de multiplicar y tener verde, los maceteros que no sean tan grandes, para que tampoco no haya mucha humedad, siempre el sustrato para este tipo de plantas, es un sustrato que permita el drenaje, bueno en esta parte del mundo, sobre todo en via de sabor, tenemos arena, y la arena pues filtra, y siempre hay que esta arena, hay que poner un poco de compost o de humo para enriquecerlo, si usted quiere saber más sobre las plantas, quiere generar sus propias hortalizas, plantas aromáticas, frutales, quiere saber cuáles son los árboles y arbustos para nuestra ciudad, le sugerimos el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por Emilio Espinoza Arias, y su servidor Dante va a cinco capítulos en formato pdf, formato digital, más de 200 páginas, totalmente autorizado a cinco soles en el Perú, y a dos dólares a los amigos en el extranjero, en la descripción del vídeo está nuestra cuenta del Banco Continental, y en el Banco de Crédito, y aquí en el Perú con el número de celular, la opción Yape, todo sobre cómo hacer los abonos orgánicos en la propia casa, insecticidas orgánicos, y otros importantes temas, le sugerimos también suscribirte a nuestro canal de YouTube, como Dante Ricardo, a base de patas, ahí está el botón rojo de la suscripción, y si te gustó el vídeo, compartirlo con tus familiares y amigos, y si tú es de Lima y de Lima Sur, te invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores, Sector 3 Grupo 11, Manzana de Lote 1 de Villa de Salvador, en horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para seguir conversando más temas sobre nuestras amigas las plantas, y para que usted tenga todos los productos que requiere, para una exitosa agricultura urbana.